Las personas que se hacen pasar por víctimas pero en realidad son victimistas y probablemente son la parte abusiva de la historia, ¿no? Acá se acusa mucho a las personas que se consideran víctimas de una relación abusiva, por ejemplo. La gente suele directamente acusarlas de que son victimistas, de que se hacen las víctimas, de que están en un rol de víctima, cuando en realidad ser víctima de algo no tiene nada que ver con ponerse una etiqueta de víctima e ir con un disfraz de víctima por la vida. No puede ser que todo dé lo mismo, ¿no? Entonces, de repente también pareciera que cuando uno reconoce que has sido víctima de algo, sos victimista o te estás haciendo la víctima. Es muy difícil también el abordaje de la victimización. El victimario tiene algún tipo de poder y se aprovecha de la otra persona que está vulnerable de alguna forma. Cuando hablamos de victimización, generalmente todo se tiende a distorsionar. En general, la gente pareciera que prefiere pensar que todos elegimos cada una de nuestras circunstancias de vida, que todos estamos en una situación igualitaria. Entonces, si a vos te pasa algo, si sos víctima de algo, en realidad te estás haciendo la víctima porque todo el mundo tiene las herramientas a mano para salir adelante y eso no es así tampoco. Y la gente suele muy livianamente señalar con el dedo a las personas que sufren, a las personas que están luchando con una situación difícil o con un trauma o con este tipo de relaciones abusivas. Y a mí eso no me parece justo. Y algo que me parece incluso más injusto todavía son las personas que aprovechándose de la existencia, de que se esté visibilizando la existencia real de situaciones de victimización, agarren esto y lo hagan propio cuando no es su historia. O personas directamente manipuladoras, cínicas, que se apropian también de estas realidades y la distorsionan y ellos se ponen en rol de víctima que en esa situación en particular no están siendo víctimas, ¿no? Que eso es lo que se llama victimismo, que es una manipulación básicamente. Si las personas narcisistas, las personas psicópatas, ni hablar, suelen usarla una y otra vez. O sea, es algo bastante común de ellos en particular. Y hemos hablado, creo, de este tema bastante. Cuando, por ejemplo, mencionamos el pity play, que en inglés significa el juego de la víctima, ¿no? Que es como una forma de desviación de la conversación. Vos sos responsable de algo que hiciste. Vos empezás a desviar la atención para otro lado, en donde quedás en una situación supuestamente más vulnerable, como no queriendo hacerte cargo de algo que estás haciendo, algo que vos hiciste en el presente, por ejemplo, ¿no? Y si no, también tenemos la dinámica del darbo, que se ha usado sobre todo en ámbito judicial, en ámbito penal, para referirse cuando el victimario directamente da vuelta a los roles y se pone como víctima y pone a la víctima real como victimario. O sea, a los cuales perverso directamente, ¿no? Y si bien podría parecer muy contradictorio que alguien narcisista o alguien psicópata, por ejemplo, se haga la víctima siendo que es una situación de vulnerabilidad. De hecho, las víctimas reales no quieren esa palabra, odian esa palabra, no les gusta porque además socialmente no está bien visto, rechazan esa palabra y rechazan su propia victimización, no pudiendo reconocer ni siquiera primero la situación en la que han estado. Y cómo puede ser que estas personas, que son los que victimizan a otros, son los que hacen daño a otros, sí livianamente pueden ponerse en ese lugar, rebajarse incluso. A veces los puedes notar como si no tuvieran dignidad directamente, pero lo hacen. ¿Cómo es que consiguen algo? Porque no lo hacen porque sí, porque es divertido, porque está buenísimo estar en ese lugar, sino porque tienen una meta, hay algo por detrás que quieren conseguir. Y eso es lo que vamos a ver en este video. ¿Por qué estas personas podrían, en qué circunstancias podrían ponerse en ese lugar de víctima? ¿Y qué es lo que quieren lograr con eso? Una de sus tácticas es lograr simpatía, la atención de las personas, lograr poder sobre las personas, poniéndose en un lugar que no le corresponde de víctima, hace que personas empáticas se volteen a verlo, que le presten atención, que, no sé, hasta desembolsen dinero o, no sé, recursos emocionales, lo que sea. De alguna manera den alguna forma de atención a esa persona. Y eso es algo muy útil para la personalidad narcisista, la atención de los demás y la simpatía de los demás. Hay que tener igualmente mucho cuidado con esto de diferenciar a alguien que se hace la víctima de una víctima real, porque la realidad es que muchas veces, y esto es como una tendencia, ¿no? Juzgamos a la gente directamente, decimos, bueno, el que está demostrando vulnerabilidad se hace la víctima o esa persona que pareciera que es víctima real es víctima y punto, ¿no? Y no sabemos lo que hay por detrás. Solemos juzgar directamente las cosas como muy livianamente. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque así como hemos sido muy invalidantes con personas que han sido víctimas realmente, que son víctimas realmente, también podemos llegar a darle lugar a personas que no son víctimas y que se están haciendo las víctimas. Pero en sí, esta discusión es muy difícil. O sea, no hay como tips para descubrir quién es quién. Hay que estudiar mucho, hay que meterse en el mundo de la victimología, entender los términos y por qué usamos esos términos, porque digo, hasta los mismos profesionales niegan la victimización. No hablemos de crueldad, no hablemos de nada de eso. Más difícil se nos hace, pero bueno, la cuestión es que lo pongamos al menos en discusión, que sepamos que esas cosas pasan. Empecemos por las formas en las cuales podría quizás una persona narcisista, por ejemplo, que suelen usar el victimismo bastante seguido, asumir este rol cuando no les corresponde. Uno es el juego de la culpa, hace que se los haga ver como personas indefensas. O sea, los vas a ver como pobres corderitos, no pueden hacerle daño a nadie. Eso hace que sea más peligroso todavía la situación, porque imagínate los encubiertos, los manipuladores encubiertos, o las manipuladoras encubiertas, se ponen en papel de víctimas, resuenan como que son seres inocentes, como que no pueden hacerle daño a nadie, que estás seguro, que estás segura cuando estás cerca de esas personas. Eso es lo peligroso. También esto de hacerse la víctima le sirve a nivel de manipulación emocional para provocar una respuesta en ti. Por ejemplo, si estás queriendo alejarte de esta persona, o si descubriste alguna mentira, o si, no sé, querés señalarle algo malo que hizo, van a llorar o se van a poner a contar algo triste en ese momento para desviar la atención, o simplemente te van a acusar de ser una mala persona por decir esas cosas feas, por tratarlos mal supuestamente, estrategias de desviación de la comunicación o ensaladas de palabras justamente para no hacerse cargo de nada. Y además, para que vos conectes con tu tristeza, con la lástima, con la culpa, chau, te olvidaste de lo malo que ha hecho, te olvidaste de eso que querías hablar, te olvidaste de que te querías alejar de esa persona, porque en este momento te estás sintiendo culpable por cómo llora, o por eso que te está diciendo que vos hiciste mal, supuestamente. Y creo que una de las consecuencias, de las peores consecuencias de esto, es justamente la culpa que vas a sentir luego de que hagan toda esta estrategia, que es como una gimnasia mental, en la cual creo que vos provocaste algo en ellos para que reaccionaran de esa forma. Por ende, la culpable o el culpable sos vos, ¿no? El que tiene la capacidad para sentir culpa es el empático. Vas a sentir vergüenza de ti mismo o de ti misma. Esa es la consecuencia más grave de este tipo de manipulación. Pero también puede ser una estrategia de seducción. Aunque suene extraño. Todo el tiempo sufrientes, todo el tiempo todo el mundo les hace daño. Personas que son más complacientes, que son muy empáticas y muy sensibles a ese tipo de situaciones, pueden sentir quizás un acercamiento, unas ganas de ayudar, de contener, de cuidar y de sanar a esa persona. Digo, hay empáticos que tienen esa tendencia. Es una forma de seducción para el manipulador presentarse como víctima. Porque pueden casar a gente que tenga una tendencia a querer ayudar a recuperar a esa persona. También puede ser una forma de lograr un control. Porque cuando te sentís culpable, cuando te sentís triste al verlos de esa forma, terminas haciendo lo que te piden o terminas dejando de hacer algo porque esa persona se enoja o está triste o está ofendida. Y esto es para narcisistas quizás un poco más abiertos. Todo lo que sea victimismo también es como una forma de hacer drama en el momento. Entonces también les sirve en ese sentido. O sea, les gusta hacer líos de la nada o de situaciones pequeñas, generar todo un conflicto. Y teniendo en cuenta esto, veamos cuáles son las señales de alerta. Y ojo, tomen esto con pinza porque nuevamente les digo, esto no es consejos cerrados de cómo descubrir. Y con esto vas a descubrir si alguien está mintiendo y en realidad no es víctima. Porque nuevamente les digo, esto es, o sea, ustedes no conocen la realidad de la vida de esa persona. Esto sí lo van a notar si ustedes conocen a personas que ya identificaron como manipuladores. Sí van a notar estas señales que voy a mencionar ahora. Y sí pueden funcionar como banderas rojas, pero siempre tocar todo con pinza. Porque hay aspectos, respuestas traumáticas que pueden sonar o resonar muy confusas. Algunas pueden ser, por ejemplo, el cambio de narrativa. O sea, una historia en donde esa persona supuestamente fue lastimado por alguien en particular. Y cambia la historia en diferentes momentos. Notas como alguien le cuenta de una forma, a otro le cuenta de otra forma. No es que va contando distintos momentos, sino que la misma historia la cuenta diferente. A veces incluso notas como florea, como que agrega detalles de que extrañamente antes no. Y esa puede ser una señal de mentira. Ojo, nuevamente no estoy diciendo que siempre va a ser así, pero suele ser una señal de mentira. O sea, estamos hablando de que altera los detalles de los eventos, de la narrativa, de la historia. Favoreciéndose a sí mismo siempre, ¿no? A sí misma. Otra de las señales de alerta es cómo minimizan sus propias acciones dañinas. Quizás en la historia hay momentos donde quedarían expuestos, como quienes generaron los problemas, los conflictos. Como quienes empezaron los problemas o como quienes reaccionaron de una forma que no estuvo bien o que ni siquiera se equiparaba quizás con la acción que supuestamente les ofendió de la otra persona. Minimizan eso, o sea, se exponen de repente, pero luego hacen una justificación, una racionalización de su propia conducta. O sea, a pesar de haber participado en acciones que son perjudiciales, no se hace responsable de esa parte, niega su papel de responsabilidad en esa acción concretamente. E incluso, y esto tiene mucho que ver con el cambio de roles de víctima a victimario, esto de expresar que fue obligado u obligada a hacer lo que hizo, ¿no? Y ojo, nuevamente, por eso es que digo, esto no es como una cosa bien cerrada, porque también hay personas que pueden reaccionar de forma violenta frente a las traiciones, frente a los insultos, frente a los ataques de alguien. Digo, es un mecanismo de defensa de todo ser humano, de todo ser vivo en realidad. Pero vas a notar que las víctimas reales generalmente sienten mucha vergüenza y se sienten humilladas. Vergüenza y humillación de haber actuado de esa forma en esos momentos. Y a veces ni siquiera cuentan lo que han vivido. De hecho, en esto de contar las víctimas reales, lo que les ocurre es que se guardan su experiencia. No suelen ir por la vida contando a distintas personas, encima de distintas maneras. No suele ser así. Entonces, bueno, ahí también tenés una diferencia. También está esta cuestión de usar el rol de víctima como una forma de evadir la responsabilidad por su hack. Un poco tiene que ver con el punto anterior, pero en este caso, por ejemplo, lo podemos notar con gente que tiene a su cargo a otras personas. No son responsables o son abusivos directamente o maltratan o hacen cosas que no están buenas y que hacen daño a esas personas. Y se excusan diciendo que ellos también fueron víctimas. Y puede ser real, o sea, han sido víctimas de sus padres, por ejemplo, o de otras personas o del sistema. Pero ellos están haciendo hoy un daño nuevo a nuevas personas. Y sin embargo, pareciera que eso está justificado por el hecho de que son víctimas o fueron víctimas antes, en el pasado. Tenemos dos eventos en realidad ahí. El evento concreto de la victimización real de esas personas en el pasado y el evento nuevo donde ellos están siendo negligentes o están siendo abusivos y están racionalizando su conducta en el presente. Pero están siendo victimistas porque están trayendo algo del pasado para justificar eso que están haciendo ahora. Otra cosa que puede diferenciar a una víctima real de una persona que es victimista o que se hace la víctima también es quizás un historial de situaciones difíciles. Personas que han sido víctimas tienden a generalmente no poder aprender de su propia experiencia, pero porque no hay educación emocional, porque las personas que deberían cuidarlos y que deberían enseñarles suelen ser las personas. Distorsionan todo, por ejemplo, los padres y después sus amistades están pasando por lo mismo. Entonces es como que de repente todo el contexto es distorsionado, es manipulador, es apático, está todo como patas para arriba. Y es muy difícil aprender cosas buenas, cosas positivas para la vida en un contexto así. Entonces, como no aprenden de la experiencia, obviamente se repiten las experiencias, ¿no? Eso es la lógica. No es una cuestión de atracción, no es que mentalmente o una cuestión de energías. O sea, una cuestión concreta de la vida real. Porque todavía las peores personas del universo son tus maestros, ¿no? Según algunas personas. Algunas víctimas incluso tienen ese pensamiento. Ojo con ese pensamiento. Entonces, quienes son víctimas generalmente tienen un historial de relaciones abusivas, problemas de aislamiento, de quedarse solos. Tienen que ir huyendo de ambientes tóxicos y abusivos y entonces se quedan solos. Pero en cambio, las personas manipuladoras suelen tener historiales de generar conflictos en distintos ambientes, de destruir relaciones en distintos ambientes. Tiran la bomba y salen corriendo, ¿no? Una cosa así. E incluso historial de ser quienes tratan todo el tiempo de llamar la atención. Bueno, son narcisistas, obviamente eso es lo que tratan de hacer. Estar todo el tiempo llamando la atención o ser el centro de los problemas. Como que las personas, si bien no tienen una idea muy clara de esto, es como que casi, casi pueden identificar que estas personas han sido quienes generan todos los conflictos, ¿no? Ahí también tenemos una diferencia bastante grande. Otra cosa también es la respuesta a la ayuda de las personas empáticas. Una víctima real generalmente se encuentra agradecida. Es como que tiene un aprecio genuino por la persona que se acerca, ayuda, contiene. Obviamente que puede sentirse un poco amenazada o quizás puede sentir un poco peligroso el acercamiento de las personas, sobre todo si es gente que ha sufrido mucho trauma. Pero el tema con el victimista es que pareciera que no tiene llenadera, ¿no? Como no importa la ayuda que vos le des, desde la empatía, desde la sensibilidad, porque le crees, porque decidís creerle, piden más y más y más y es como que le das la mano y te agarran del codo y acaban contigo directamente. Esa es la sensación que vas a tener con una persona así. Y también está en esto del papel o el rol, de que tantas personas les gusta hablar del rol de víctima y que todo parece que es rol de víctima, ¿no? Una persona víctima real de una circunstancia generalmente está buscando soluciones que le cuesta un montón, le cuesta un montón. Que no encuentra soluciones muchas veces, no las encuentra, pero está activamente buscando esas soluciones. Pero en cambio una persona victimista está asentada en ese lugar. Y no importa las ayudas que les ofrezcas, no importa la forma en cómo se las ofrezcas, no quieren moverse de ahí, cuesta un montón moverlos de ahí. Y ojo, porque no siempre el victimista es narcisista. O sea, el victimismo puede ser un tipo de manipulación usada por una persona muy dependiente emocional. O sea, no es exclusivo de alguien que es narcisista o alguien que es psicópata. Sí, así que cuidado también con eso. Pero básicamente es cómo reciben la ayuda y cómo es que están buscando también salir de ese lugar de alguna forma, ¿no? Uno de los consejos es que siempre estés abierto o abierta a validar las emociones de las personas, de todas las personas, pero que siempre pongas límites y que tampoco sea un dar exacerbado o un entregar de forma exacerbada sin límites, ¿no? Ser resolutivo, ser compasivo, pero resolutivo. O sea, ofrecerles ayudas y bueno, vas a notar esto, ¿no? Como ofreces una cosa, no funciona. Ofreces otra, no la quieren. E incluso mucho cuidado con dejarte quizás pisar. Porque digo, la persona también muy victimista a veces suele ser muy cruel con las personas incluso que intentan ayudarle, ¿no? Porque no es la intención. O sea, la persona victimista no está buscando ayuda. Está buscando llamar la atención o sacar algo concreto. O sea, es otra la intención, ¿no? Entonces, de repente la ayuda que vos le puedas dar no es bien recibida y también pueden ser bastante crueles. Entonces, mucho cuidado con los malos tratos cuando vos estás ofreciendo ayuda a alguien, ¿no? Otro de los consejos es que te mantengas firme con los límites. O sea, es muy fácil caer en la culpa, en esta sensación de lástima, de uy, tengo que hacer algo sí o sí. Está bien dar apoyo, pero tampoco que te consuman la vida o que las personas vengan y tomen de ti como si nada. Hay que tener cuidado porque, digo, hay mucha gente sensible, empática y dispuesta a ser solidaria y dispuesta a ser muy humanitaria. Y debido a que se han cruzado con gente que ha sido victimista y no víctima real, han terminado por optar por ser más apáticos, ¿no? Entonces, no hay que ser apáticos, pero sí hay que tener como ese cuidado, entender que existen estas dos realidades y tampoco cerrarse a ayudar a otros. Hay mucha gente que necesita ayuda, podemos ayudar de diferentes maneras, pero nosotros también tenemos derecho a poner límites y a tener también un límite en la ayuda y en el tiempo y en la energía que vamos a dedicar. Y no somos responsables de todos los males que hay en el mundo. Y es por eso que siempre tenés que priorizar el autocuidado. Porque si sos una buena persona, sos una persona empática y tenés mucho para dar en el mundo, lo primero que tenés que hacer es cuidarte a ti mismo o a ti misma. Porque si vos no te cuidás, vas a caer en la apatía, vas a caer en enfermedad, en estar mal emocionalmente y no vas a poder hacer nada. Y entonces el autocuidado es lo primero. Y por supuesto, mantener un enfoque en soluciones y construcción y no tanto en esto de hundirte también en el pesar de la otra persona. O sea, ofrecer ayudas y ofrecer soluciones reales y buscar la forma y ver cómo reacciona también la otra persona a eso. Si recibe de una buena manera, si también te ayuda a que juntos busquen soluciones. Y en este sentido es mantener la calma y también la objetividad. Así que bueno, si te gustó este video, dale un me gusta, déjame un comentario, comentame cómo ha sido tu experiencia ayudando a otras personas. Si también te ha llevado a muchas decepciones y esto te ha hecho cerrarte quizás a ofrecer tu ayuda o a creerle a las personas cuando se muestran vulnerables, por ejemplo. Estoy preparando unos talleres donde vamos a abordar temas que son muy importantes para esta comunidad, como la gestión emocional y por ende también esto de poder manejar nuestras propias emociones en situaciones complicadas o en situaciones donde pueden estar manipulándonos. También de relaciones sanas, que también es muy importante. Y de autoestima. O sea, todo muy vinculado. Estos talleres van a salir dentro de un mes aproximadamente allá por septiembre. Capaz, si estás viendo este video más adelante, ya salieron. Te voy a dejar abajo los links para que puedas acceder a ellos o para que puedas inscribirte, porque yo todo eso lo informo por correo. Y si te interesa mi libro, la estafa emocional, está en Amazon para todo el mundo en formato papel o en formato ebook. Y en Argentina, en Mercado Libre, es un link específicamente mío. Te lo voy a dejar abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.